Gracias a todos ustedes por continuar del otro lado y ahora en imagen vamos a plantear un tema muy interesante sobre todo para las mujeres. Vamos a hablar de la incontinencia urinaria. La mayoría de las mujeres después de los 35 años sufre este tipo de patología. Hemos hablado con un especialista en Tucumán, estamos hablando del doctor José Arrieta. Él nos comenta cuáles son los factores de riesgo, es decir, los motivos que llevan a esta patología y sobre todo las soluciones que tiene la medicina, no solamente a través de tratamientos, sino también a través de herramientas quirúrgicas. Aquí le presentamos entonces la nota que realizamos con el doctor José Arrieta con este tema muy interesante, la incontinencia urinaria femenina. Para que tengamos una idea, se sabe que una de cada cuatro mujeres mayores de 35 años van a tener incontinencia urinaria. ¿Cuál es el motivo, doctor? Y las causas fundamentalmente van a ser dependiendo del tipo de incontinencia que tengan. Bien. Entonces, nosotros sabemos que tenemos tres tipos de incontinencia. Incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando la paciente tose, se ríe, estornuda, va al gimnasio y pierde orina, va a caminar y pierde orina, salta y pierde orina. O bien, tenemos la incontinencia urinaria por urgencia, que es cuando la paciente tiene el apuro. O sea, tiene que ser imperioso de ir al baño, el que va al baño cada media hora o cada una hora, o dice, voy al centro y estoy buscando un baño para entrar. O bien, cuando llega a la casa, pone la llave en la puerta de la casa e inmediatamente pierde orina y eso es un gatillo que le genera esto. O bien, puede ser la combinación de las dos. Bien. Ahora, las causas van a ser múltiples porque pueden ser causas genéticas, que son no modificables. Pueden ser causas obstéticas, que las causas obstéticas sí pueden ser modificables, en donde se sabe que el parto es un factor de riesgo para que la mujer tenga incontinencia urinaria. Después están las pacientes que son múltiples, o sea, aquellas que tienen más de 4 o 5 hijos, o que tienen hijos de más de 4 kilos y medio, o que han tenido un parto muy laborioso, o que han tenido el uso de forceps, o bien las pacientes obesas, las pacientes fumadoras, las pacientes tocedoras crónicas, las pacientes postmenopáusicas, pacientes postmenopáusicas que tienen déficit de estrógeno, se saben que van en algún momento de su vida, van a tener una incontinencia urinaria, y se sabe que las mujeres mayores de 65 años, el 50% de las mujeres mayores de 65 años, van a tener incontinencia urinaria. Doctor, cuando la mujer ya tiene este problema, que lógicamente es muy incómodo en lo que se refiere a la vida diaria, ¿cuáles son las soluciones o las herramientas que hoy brinda la medicina para brindar una mejor calidad de vida, sobre todo? Hoy en día lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida. El objetivo de todo esto es enseñarle a las mujeres de que la incontinencia urinaria tiene solución, y va a depender del tipo de incontinencia urinaria que tenga. Entonces, por supuesto que habrá distintos méritos, métodos, desde métodos menos invasivos hasta los más invasivos. Los menos invasivos son los tratamientos fisioterápicos, o sea, es donde participa el kinesiólogo, especialista en el piso pélvico, realizando los ejercicios, que son ejercicios específicos, no son cualquiera de ejercicios, o sea, no es que una persona dice, voy al gimnasio y voy al ejercicio. Al contrario, si uno habla con un kinesiólogo, lo primero que le decía al kinesiólogo es que está prohibido ir al gimnasio a realizar ejercicios de alto impacto, porque se sabe que los ejercicios de alto impacto generan más incontinencia urinaria. Por otro lado, una vez que hace todo lo que puede ser rehabilitación y la rehabilitación no anda, o bien realmente la mujer dice, a ver, yo quiero estar con rehabilitación, son 12 a 15 semanas de rehabilitación. Y hay mujeres que dicen, no, yo quiero una solución rápido para esto. Entonces, por lo tanto, bueno, ahí pasamos ya a un punto ya un poco más complejo que es lo que es la cirugía. Bueno, uno dice complejo porque es la cirugía porque ya estamos hablando de un procedimiento quirúrgico. Y cuando estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, quiere decir que estamos colocando un dispositivo para la incontinencia urinaria. Muchos le llaman maya, a mí en lo personal me disgusta mucho llamarle maya, el nombre verdadero es sling y en inglés se llama tape. Y es un dispositivo que mide un centímetro de ancho por 30 centímetros de largo, lo cual realmente anda muy bien. Y es una cirugía que en manos de una persona que tiene experiencia sobre esto, demora 10 minutos, hacemos una anestesia que no es una anestesia general, sino se llama máscara laringe, es una anestesia semigeneral, pero es mucho más corta. Lo cual la paciente no recibe, como primera medida, no recibe la anestesia de la espalda, que es la que más le molesta y es la que más temor le tiene, que es la peridural. Y una vez que termina la cirugía, la paciente se despierta, se le retira la sonda que se le coloca, pues se coloca una pequeña sondita para vaciar la vejiga, la paciente se despierta y a las 2 horas está en su casa. ¿Esto qué tiempo dura, doctor, lo que es el dispositivo para brindar la solución específicamente la incontinencia? El dispositivo es de por vida. Es de por vida, bien. Porque el dispositivo es un material de polipropileno, o sea, es un material, podríamos decirlo como de plástico, que tiene una larga duración, o sea que por lo tanto en ese sentido realmente el dispositivo, si se lo coloca y bien colocado, el dispositivo es de por vida. Perfecto. Sí hemos tenido pacientes muy jóvenes que son deportistas y que quieren tener soluciones rápidas porque necesitan volver a su actividad física rápidamente, que obviamente esas mujeres, por supuesto, son operadas a los 40 años y yo no sé si esas mujeres, porque hoy en día la calidad de vida, el efecto de vida ha aumentado muchísimo, yo no sé si esas mujeres cuando tengan 80 años el tejido de colágeno que tiene va a ser de la misma manera, entonces por lo tanto sí existe la posibilidad que pueda llegar a ceder. Siempre con el control, lógicamente. Siempre con el control, exacto, por supuesto, pero se sabe que una vez colocado el dispositivo, el dispositivo es de por vida. Y por último tenemos las pacientes con urgencia, las pacientes que tienen apuros para urinar, las pacientes que tienen eso que se levantan tres veces a la noche, que no llegan al baño, que se mojan en el camino. Bueno, para aquellas pacientes tenemos tratamiento médico, hoy en día existe una gran variedad de tratamiento médico que las ayuda a esas pacientes y que mejora muchísimo y cuando tenemos los tratamientos, las incontinencias urinarias mixtas, en ese caso lo que nosotros evaluamos es cuál es de las incontinencias la que más le molesta. Si nosotros vemos que la incontinencia que más le molesta es la del apuro para urinar, primero vamos a tratar la del apuro, vamos a ver que la paciente nota el cambio de ese apuro, que nota que ya no se levanta de noche para urinar y después le preguntamos si realmente le sigue molestando la pérdida de orina con el esfuerzo. Si dice que le sigue molestando la pérdida de orina con el esfuerzo, le plantearemos un tratamiento quirúrgico para resolver las dos. Pero si no, las normas internacionales lo que establece es decir, bueno primero vamos a tratar la que más le aqueja, la que le resulta más molesto, la que más le afecta su calidad de vida y en virtud de esa situación nosotros después trataremos eso y si hace falta buscaremos otro tratamiento médico, ya sea médico o médico quirúrgico para ese tipo de pacientes.